Digo, reclamando inversión pública, denunciando los resultados de la inversión privada, el efecto que tiene, que trae desocupación, y los efectos que tienen cuando se recortan las empresas públicas, donde también trae desocupación. Fíjense lo que está pasando con la fibra óptica, lo que está pasando con la regasificadora. Bueno, estas cosas yo creo que el gobierno tiene que revisarlas, tiene que reverlas, y no tiene que oprimir a las empresas públicas. Al contrario, no hay que tener miedo. Si el Estado las tiene, porque los uruguayos las defendimos, que las coloque al beneficio del país. Y la mejor forma es a través de la inversión. Marina, ¿qué se puede decir? ¿Cómo califica usted la situación precisamente de los trabajadores que responden a la mesa coordinadora de ENTE? Y realmente la situación es la que están viviendo los trabajadores del país. Si nosotros vamos a lo que nosotros hoy venimos reclamando, que es justamente consejo de salario y pautas salariales, inversión pública y presupuesto acorde a las necesidades del pueblo, justamente en el día de hoy que los trabajadores de la industria se movilizan, la consina es consejo de salario, aumento de salario, inversión pública y presupuesto acorde a las necesidades del pueblo. O sea, la consina es exactamente la misma. Ellos, nuestros compañeros privados que se movilizan hoy, manejan si a los trabajadores no va bien, al país le va bien. Y nosotros, si a los trabajadores no va bien, al país también le va bien. O sea, no tenemos diferencia ninguna. Somos parte del movimiento sindical, tenemos nuestros reclamos particulares como los tienen otros y los reclamamos y los hacemos sentir a través de la movilización. Hoy es un claro ejemplo. Luego, en el mes de noviembre tenemos el paro de Pisa del 12, pero también tenemos preparado una movilización a nivel nacional de toda la mesa de entes, si es que las propuestas nuestras no aparecen o si las pautas son negativas a lo que nosotros venimos planteando. Si el país crece un 2,5%, también tiene que aumentar nuestros salarios. Estamos cansados que solo aumente el capital y las grandes ganancias y el sueldo del trabajador quede esperando siempre a un segundo plano.